Bienvenidos una vez más a 3 cosas en la red, este es el espacio donde usted se va a enterar cuáles son las principales tendencias en el mundo de la internet y las redes sociales, por eso a continuación le traemos que tenemos para el día de hoy. Y ese anciano que baila en una boda es una buena prueba de que uno nunca debe dejar de gozar la vida. Al oír una melodía que le recordó buenos tiempos pasados, hizo algo increíble y completamente inesperado. Lanzó sus dos bastones al suelo y empezó a bailar como si fuera un jovencito, e incluso invitó a dos damas a bailar con él. La edad no es más que un número. Ay, no, amor. Con dos, así tu saba, con dos. Y las redes sociales están llenas de la nueva noticia del fútbol. James Rodríguez ya es oficial en el Real Madrid. Así lo presentó el mejor club del mundo por medio de su cuenta en Twitter. Minutos después, James publicó el siguiente tuit. El sueño ya es real. El cual ha alcanzado miles de retweets y el nombre de James Rodríguez es Tendencia Mundial. Y seguimos invitándolos a nuestra página web. Tomen nota, www.canalseneciarauca.com Es nuestra página web oficial donde usted podrá encontrar las emisiones de noticias completas y toda la información del departamento de Arauca. Además tenemos soporte y compatibilidad para todos los dispositivos móviles. Así que desde tu celular puedes también estar enterado de lo que se hicieron en el departamento. Visítala ya. Hemos llegado al final de tres cosas en la red, pero sin antes recordarles que las redes sociales están activas. Usted en Facebook nos encuentra como Canal CNC y en Twitter como Arroba Canal CNC Arauca. Recuerden nuestra página web www.canalseneciarauca.com Nos vemos en una próxima oportunidad con más Tres Cosas en la Red.